La economía digital es una realidad y está transformando la forma de hacer negocios. Y desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrollamos estrategias para que las MIPIMES colombianas, micro, pequeñas y medianas empresas hagan parte de esta economía digital. Desde el 2012 estamos haciendo grandes esfuerzos. Llevamos a las MIPIMES a que pasaran de tan solo un 7% de MIPIMES conectadas a Internet a hoy un 75% de ellas ya conectadas a Internet. Pero eso no es suficiente, tenemos que seguir avanzando en este esfuerzo y llevar a las MIPIMES a que en realidad hagan parte de esta economía digital. Hicimos una alianza con 11 grandes empresas del país donde invertimos más de 21 mil millones de pesos beneficiando directamente a 2.200 MIPIMES en 5 departamentos de nuestro país. Desde el 2012 desarrollamos más de 70 proyectos donde llevamos a estas MIPIMES a que utilizaran redes sociales, se conectaran a Internet, tuvieran presencia digital con un propósito muy claro, vender más. Poder llegar a esos nuevos clientes no solo en sus regiones particulares sino poder llegar con sus productos y servicios a cualquier parte del mundo gracias a la tecnología. Desde el Ministerio continuamos trabajando para llevar a estas MIPIMES al comercio electrónico. Para el año 2017 y 2018 tenemos una inversión cerca de 30 mil millones de pesos para llegar directamente a por lo menos 20 mil MIPIMES en todo el territorio nacional. Empresario, este es el momento para que tome la decisión e implemente la tecnología en su negocio. Las empresas tienen que dejar de ser empresas locales para convertirse en empresas del mundo gracias a la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!